Hoy voy a responder a sus estereotipos de nosotros, los eslavos. Tenemos osos por todas partes. Somos serios, fríos y enojados, los eslavos. Amigos, mucha, 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 mucha atención. En mi video anterior dije, en la mayoría sí, no apoyamos las relaciones homosexuales. Tenemos mente estrecha hacia este tema y en palabras simples sí, la mayoría somos homofóbicos. Entonces, quiero decir que las palabras mayoría y todos son totalmente diferentes. Mayoría es parte de un conjunto que representa el porcentaje mayor o más grande de todo el conjunto. Y todos es ciento por ciento. Dije que la mayoría de eslavos son homofóbicos. Nunca dije que soy homofóbica. De hecho, algunos de mis amigos son homosexuales. No me gusta que ustedes me están generalizando con mi gente. No soy responsable de toda mi gente. Tengo que decir que aprecio y respeto a cada una persona del mundo. Amigos, yo no soy homofóbica. Gracias por su atención. Ahora, empezamos. Nuestras mujeres son bellas. Sí. Por cierto, quiero dar saludos a Zoe Marro. Nuestras mujeres son glamurosas. Sí, es cierto. Hacemos maquillaje, usamos ropa elegante, tal vez incluso tacones, solo cuando vamos a tirar basura o vamos al supermercado. No sé por qué. Por si acaso conocemos a alguien. Por ejemplo, nuestro príncipe azul. Pero honestamente, a veces todo esto es demasiado. Otro estereotipo es que somos amas de casa. No tengo nada para contradecir este estereotipo. Porque en realidad somos muy buenas en cocinar y limpiar. Y somos conocidas como las mejores esposas. Saludos a Fabiola Coloma. También algunos de ustedes me escribieron que las mujeres eslavas son casafortunas. Tan triste como suena, sí, muchas de ellas las son. Todas ellas quieren futuro brillante y rico y por eso tratan de encontrar hombres con mucho dinero. Algunas mujeres van a otros países por este propósito. Es muy triste y no me gusta admitir esto, pero sí. Sí, hay mujeres eslavas que son casafortunas, pero no todas. No se preocupen. No, amigos, no. No, yo no soy casafortuna. Saludos a Rolando Avila. También ustedes escribieron que nuestras mujeres son rudas en el amor y fuertes, musculosas, más hombres que los hombres. Tengo que decir que podemos parecer rudas porque siempre sabemos que queremos, somos independientes y también nos gusta cuando los hombres toman la delantera. Somos como torres que necesitan ser conquistadas. Pero la cosa es que por lo regular nuestros hombres son débiles y indiferentes. Por eso tenemos ser un hombre en la familia o en la relación. No nos gusta, pero no tenemos elección. Nuestras mujeres trabajan, después van a la casa, cocinan, limpian, educan a los niños y también están muy complacientes con sus esposos. Creo que es una prueba que tenemos un carácter muy fuerte. Las mujeres eslavas. Dicen que pronunciamos R muy fuerte. En las películas tal vez sí, porque ustedes tienen que saber que es eslavo hablando. Pero en realidad en nuestro idioma R no es tan fuerte. La cosa es que cuando aprendemos español en los libros dicen que R de ustedes es más fuerte. Por eso tratamos de pronunciarla como Rrrr. No sé. Quiero dar saludos a Amil Karks Kuruy. Otro estereotipo es que somos comunistas. No, esto murió junto con la Unión Soviética. Me escribieron también que todos eslavos somos materialistas y tenemos mucho dinero y vivimos muy bien. No sé qué decir honestamente. En realidad no tenemos mucho dinero. Sí, podemos comprar lo que queremos, pero por las compras más grandes, como por ejemplo una casa o un carro o incluso aparatos electrónicos, necesitamos ahorrar dinero. Pero sí, nos gusta tener las cosas de calidad. Por eso trabajamos mucho. Saludos a Efraín Serech. Por supuesto, un estereotipo más es que todos nosotros siempre bebemos vodka. No sé, nunca he escuchado esa tontería. No, pero en serio, es lo mismo que decir que todos los mexicanos siempre beben tequila. Sí, si tenemos algunos eventos es muy probable que tengamos vodka como bebida. Pero tampoco es que tengamos vodka saliendo de nuestros grifos de agua. Siguiente estereotipo es que todos tenemos acá cuarenta y siete. No. Siguiente. Nos gusta comer caviar. Sí, es muy rico. Y es muy caro también. Por lo regular podemos pagarlo solamente en las fiestas. Usualmente tenemos sándwiches con caviar por el año nuevo. Es como una tradición. Otro estereotipo es que nos molesta cuando nos llamen rusos y que patriotismo es muy serio. Pues para mí rusos equivale a eslavos. Y ha sido así todo el tiempo. Pero con la situación actual, sí, preferimos ser llamados ucranianos. Mucha gente ahora es patriota. Saludos a Eric Wilfredo López Méndez. Alguien me preguntó, ¿se puede vivir en unión libre o es obligatorio casarse? Es totalmente de su elección. En estos tiempos muchas parejas viven juntos sin boda y se considera normal otro. Todos conocemos a Chernobyl y todos los ucranianos estamos enfermos por accidente nuclear. Ok, sí, todos nosotros conocemos a Chernobyl, por supuesto. Y este accidente mató a muchas personas. Y muchas están enfermas debido a la radiación, porque vivieron cerca o ayudaron en este accidente. Pero no todos los ucranianos estamos enfermos. Y último, para nosotros, Estados Unidos equivale a toda América. Sí, es cierto. Cuando alguien dice América, lo primero que imaginamos es Estados Unidos. Y si ustedes dicen, somos de América, nosotros pensaremos sobre Estados Unidos. No todos, por supuesto, pero el 90% sí. Quiero dar saludos a Wagner Girón. Aquí estamos. Respondí a casi todos sus estereotipos de nosotros eslavos. Espero que les haya gustado este video. Quiero hacer un video donde digo las palabras más chapinas, como solo una lista de las expresiones. Déjenme las palabras que quieren que diga en los comentarios con hashtag AnnaDecir. Voy a decir solamente las palabras y expresiones apropiadas. Así que piensen bien lo que van a escribir. No echen a perder su oportunidad. Y no olviden hashtag AnnaDecir. Gracias por ver mi video. Soy Anna, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Pa'ka, uvidимся. 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 ¡Gracias!